Decía, ahondando un poco más en lo que comentaba Imanol, que el Becho es referente en cultura. Ha sido referente y seguirá siendo referente. Las cosas se han hecho bien. Tenemos unos profesionales maravillosos dentro del área de cultura de Becho, dentro del área de cultura del equipamiento de Becho, que han sabido llevar a cabo una política cultural, una cultura correcta. Pero esto no quiere decir que nos tenemos que quedar o que nos tenemos que dormir en los dobleves. La responsabilidad ante tener un programa tan fuerte y tan arraigado nos lleva también a reflexionar, a pensar que hay un montón de factores que en este momento implican que la cultura tiene que estar también en revisión. La cultura en Becho tiene que estar en revisión. Entre esos factores, indicaba en Euskera las propias infraestructuras que tendremos, como el Becho, Anchoquia, o Loro, Cultura, Echea. También ha cambiado el perfil de consumidor de cultura, de la clientela, que ha estado el cliente que ahora teníamos en el aula y en cultura y Becho. También el entorno ha ido cambiando. Tenemos más municipios que llevan a cabo actividades culturales con más infraestructuras y estamos mejor comentados que hace unos cuantos años. Y por último, algo que también se contempla en el propio pliego y el propio trabajo que tiene que realizar la empresa que va a llevar a cabo el plan estratégico, es el impacto que tiene la actividad cultural y sobre todo el impacto económico. No solamente nos fijamos en la perspectiva de ocio que tiene la oferta cultural, sino en otra serie de facetas que también tenemos que tener en cuenta y cada día más. En este caso, el impacto económico. Yo diría que incluso la cultura es un agente importante para luchar contra la propia crisis. Por eso lo que vamos a hacer también es medir en qué medida impacta económicamente la actividad cultural en el municipio. Hostelería, comercios, etc. Por eso pensamos que es un momento importante y un momento adecuado para llevar a cabo esta reflexión. Los trabajos de este plan estratégico han sido adjudicados a la empresa Cultiva, empresa Biscay Tarra, y se desarrollarán en dos fases. La primera comenzará en septiembre, con una sesión de trabajo en la que intervendrán diversos agentes culturales del municipio. Y esta primera fase consistirá en hacer un diagnóstico de la situación inicial, tanto en el orden interno como en el externo. La demanda, la oferta, tendencias, producción, etc. La segunda fase, que también como ha dicho Imanol, culminará a principios del año que viene, del 2013, se procederá a definir conceptualmente lo que ha de ser el proyecto Opecho Cultura 2012-2016. En él se establecerán y se priorizarán líneas y objetivos estratégicos en materia de la formación de cultura. Y también se establecerá el marco operativo del proyecto, identificando, estructurando y diseñando planes de acción que debán ponerse en marcha derivados de este plan estratégico. Para terminar, no quiero olvidar que también este plan tiene, como he dicho antes, en análisis del impacto económico, que en fases no durará exactamente lo mismo que pueda durar la elaboración y desarrollo del plan estratégico, sino que se extenderá durante un año y abarcará, medirá el impacto que tienen las diversas actividades del aula de cultura dentro de su programación en ese año en marcha. Néstor Valle, Escarri Casco, Uribe. Gracias.